Gracias a Dios. Sí, la verdad que me siento cómodo y orgulloso de haber trabajado tanto tiempo para esta institución. Es algo que yo ya lo planteé en la última asunción, que era mi último periodo. Ha costado un montón convencer a alguien que se quiera hacer cargo, pero yo soy un convencido de que los periodos no tienen que ser largos y hay que darle posibilidad a gente nueva, a que haya renovación de ideas, a que no se forme monótono todo lo que hacemos a diario. De todas maneras, yo voy a seguir estando, es mi segunda casa, la rural, así que no quiero puestos, pero sí voy a estar apoyando al nuevo presidente en todo lo que necesite y lo que pueda servir de experiencia de uno. ¿Se sabe quién va a ser? Sí, se sabe, pero lo vamos a dejar hasta la asamblea, vamos a dejar un poquito la incógnita. Sí, la semana pasada ya me ha confirmado, espero que no se me asuste, hasta el 27 tengo riesgo. Va a salir el humo blanco. Habemos presidente. Bueno, y muy feliz y muy conforme, me imagino, cuando regresamos a esta nueva etapa que te ha tocado encarar. Sí, la verdad que sí, ya te digo, desde cuando yo arranco en el 2001 y después fueron periodos alternados, he pasado de todo tipo de situaciones dentro de la institución, o sea, va acompañado con las situaciones de la economía del país y todo, pero gracias a Dios me voy lleno de satisfacciones, uno ha crecido un montón, ha permitido aprender un montón de cosas y bueno, pude lograr todos mis objetivos, todo lo que se me planteó, la gente me ha acompañado, tanto la de la comisión como la comunidad, o sea que realmente me siento satisfecho en todo, la institución hoy queda muy bien parada, con todo su servicio en marcha, con un montón de proyectos nuevos. ¿Cuáles son los proyectos, por ejemplo? A darle continuidad. Bueno, uno de los más grandes que tenemos es que ya habíamos estado charlando otra oportunidad, un laboratorio de análisis de agua, de forrajes, y ahora se sumó un pedido de una industria zonal que también le puede llegar a interesar una serie de análisis, que bueno, en la parte edilicia la tenemos bastante avanzada, que ya llevamos más o menos 150 mil pesos gastados desde el fondo de inversión nuestra, pero bueno, queda el montaje de toda la aparatología, de lo que eso respecta. Puede tener una parte inicial que es para hacer análisis de suelo y de agua, y después se le puede hacer el complementario de forraje, que por eso te digo, puede arrancar por etapas hasta poder llegar a tener la conclusión total que es una cifra que supera ampliamente los 300 mil pesos de montaje de equipamientos. Perdonar el desconocimiento, ¿este laboratorio le va a servir tanto al productor ganadero como cerealero? Exacto, exacto, sí, 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 sí. Porque por ejemplo, lo que es suelo es para todos, porque es la base de todos los cultivos que vos hagas. El agua, bueno, normalmente no es solamente para el consumo del ganado, sino que para ver qué componentes tiene, para cuando vos lo mezclás con los agroquímicos y todo eso, para la corrección de aguas. Y lo que es forraje, sí, está adecuado totalmente para los tambos, normalmente que hoy usan muchas mezclas de silos y distintos tipos de productos para la producción lechera o también el engorde de animales. Claro. Y después para la parte de semillería también eso es factible para la parte de cultivos, donde va a haber una estufa de germinación, de poder germinativo y todo ese tipo de cosas. ¿Esto incluiría un nuevo personal en la sociedad rural? Sí, sí, sí. O sea, estaríamos contando con un técnico a la cabeza y a su vez él va a requerir, si hay una mujer en esta oportunidad y va a requerir, pueden ser dos, tres o cuatro personas más, depende del trabajo que esto demande y de lo que fuese. O sea, como todo principio, el comienzo va a ser con una sola persona, pero estimamos que cuando esto se difunda y empiece a trabajar va a estar requiriendo un montón de gente más. Es un servicio más que la institución va a poder prestar a todos los socios, a toda la zona y puede ser un laboratorio también de referencia en la zona. Así que yo creo que estamos como pensando a futuro. O sea, el futuro que se viene es de trabajar mucho con análisis de todo tipo de lo que uno pueda usar un suelo. Hoy si vos no tenés un análisis y no sabés qué tierra tenés y cuánto te puede rendir el cultivo que vos hagas, ¿no? Y te ayuda también a economizar en que por ahí a ojímetros no funcionan las cosas. Es así, ¿viste? Más con la explotación que se está haciendo de la tierra y con una sojización que va sacando nutrientes constantemente. Totalmente. Esto lo va a servir para los propietarios de las tierras fundamentalmente. Seguro, seguro. No solamente para quien alquile. Seguro, seguro. Digo, para quienes quieran pensar a largos plazos. Es que el que alquila piensa en la producción que se va a llevar, pero el que el campo le queda y el propietario también tiene que estar pensando fuertemente en que ese es su capital y su respaldo y que tiene que tratar de cuidarlo de la mejor forma, ¿no? Este es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene. ¿Y se concretará este 2013? ¿Ese es el objetivo? Mirá, yo creo que sí. Venimos tocando todos los puntos. Estimo que vamos a estar a mediados de año, un poquito más, ya con respuestas bastante positivas. O sea que creo que el 2013 tengo fe de que esté inaugurado ya funcionando. Bien. ¿El expendio de combustible sigue a buen ritmo? Sí, gracias a Dios venimos muy bien. Inclusive siempre siendo clientes nuevos, donde se demuestra la calidad, la confianza, la transparencia. Eso nos ha permitido crecer y mucho. ¿Ustedes compran YPF? Trabajamos toda la línea YPF. Sí, sí, sí. Con una empresa que ya hace 10 años que trabajamos y comercializamos con ellos, a donde nos dan todas las respuestas. Siempre hemos tenido una excelente calidad y en los momentos de crisis nunca nos ha faltado el combustible para nuestros clientes. Eso, bueno, es importante. La planta fue creciendo y está con 5 tanques de 30.000 litros cada uno. Y casi te diría que permanentemente están llenos. O sea, porque el cliente va comprando y depositando el combustible que va a estar usando. Eso a muchas empresas le permite la confianza. A empresas que manejan muchos empleados le permite un control exacto del combustible que usa. Porque normalmente los campos se usaban los depósitos propios. Siguen estando. Pero muchos productores hoy usan como depósitos los de la institución. Y bueno, a nosotros eso nos sirve. Nos permite abrir fuentes de trabajo. Y que nuestros empleados sigan trabajando y bien. ¡Gracias!